Señores, aquí tenemos al amigo Caella, que le ha picado una pedazo de corvina. ¡Fuu! Como estás jalando, Guillo. Venga, venga, tú arriba, ahí, 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 la cañita ahí. Ven a Luis, pinche. Papá, abre, para el pinche. Esta es de 20 kilos, eh. No sé que puede ser un mero, eh. Ponte aquí, ponte aquí, vente aquí, Luis. Venga, tranquila, aguántala. Poco a poco, aguantando. A ver cómo le están petando, niños. Ha cogido una piedra, bicho. No ha cogido una piedra, Luis. Yo creo que ha cogido una piedra, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete, vete, vete. Vete para el otro lado, vete para el otro lado, Luis. Cuidado, cuidado. Mira que estoy grabando aquí. Ahí está, ahí está. No, no está, ahí no hay nada. Cuidado con esto. Poquito a poco. Poquito a poco, Luis. Poquito a poco, eh. Venga, Luis. Papá, puedes grabar tú que voy a coger el pinche. Yo no sé grabar con esto, eh. Ya está grabando, ya está grabando, nada más que tienes que enfocar. Venga. Mira. ¿Y aquí, yo? Papi, pues esto. Buena esa, eh. ¿Qué, Luis? ¿Está disfrutando? Sí. Venga, venga, tranquilo, tranquilo. Porque tengo un caneta de cerebro. Nunca, ¿no? Sí. Sí. Un caneta de cerebro. Sí. Un caneta de cerebro. Ahí está. Está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acuérdate de no darle un jalón, sino de cogerla bien, eh, con el pincho. Cuidado con el pincel, eh. ¿La vas a venir de aquí, papá? Lo que pasa es que creo que traemos a la malena a un male, mire, 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 mire. ¡Oh, campeón! ¿Qué, Quillo? ¿Qué? Sube, 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 sube. ¿Es un pelimón, no? ¿Es un pelimón? Una columna de 20 kilos. ¡Uh, gordas, eh! Va para acá, va para acá, va para acá, va para acá. Uy, viene robado. Cuidado que viene robado. Cuidado que te está dando. Sí, 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 sí. Soltarle. Sube, 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 sube. No, no, no. Hay que soltarle poco a poco. Ahora, cógela bien. Claro. Venga, corta la emisión ya.